Antes de hablar Cantaste sobre mí Has sido tan bueno para mí Antes de respirar Soplaste vida en mí Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Me persigue y deja Las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Aún lejos de ti Tu amor luchó por mí Has sido tan bueno para mí Con mi valor me entregaste por mí Ha sido tan bueno para mí Oh, tu amor me envuelve Me envuelve Me sostiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres No hay sombra que no alumbres Montes que no escales Montes que no escales Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Montes que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mantir a que no derrumbas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Montes que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas Mantira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbas, tira que no rompas Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí Oh, tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición Amor sin condición